¿Qué es la biosea líquida? O puede ser incluso lo que se conoce como los exosomas. Entonces, si nosotros somos capaces de detectar estos emisarios en la sangre por medio de la biosea líquida, es decir, coger una muestra de sangre, aislarlo y caracterizarlo, aquellos que son específicos de estas células madre cancerígenas, pues estaríamos adelantándonos un poco a lo que va a ocurrir después a nivel clínico, que se hace una persona a resonancia, ha dicho, oye, tú tienes un tumor primario, pero tienes metástasis en el hígado o en otro órgano. Gracias por ver el video.